Estoy más rubia Que un limón Que mirad a la cámara que luego me echáis la bronca de que por qué no miro a la cámara, ¿vale? Hola bellezas y bellezos, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal, porque claro, si no, pues no estaría aquí básicamente Como habéis podido leer en el título, hoy os traigo el mejores momentos del mes de febrero Que cómo pasan los meses, porque el primer mes fue septiembre y parece que fue ayer O sea, me haces así, pum, septiembre y yo digo, joder, pero si estamos ya en febrero Bueno, en febrero no, ahora mismo es marzo Básicamente este vídeo es una recopilación de los mejores clips de los directos en mi canal de Twitch Que lo tendréis en la cajita de la descripción por si queréis seguirme Laurita, ¿por qué no subes Minecraft? No subo Minecraft, pero bueno, de momento, de momento Podéis seguirme, hago stream de lunes a viernes y es full entretenimiento Bueno, creo que ahora va la parte del spam y todo eso, ¿no? Que me sigáis aquí por Instagram, luego por Twitter También tengo Twitch, que ya he dicho Y esas cosas, la campana, suscríbete Os dejo con el vídeo, espero que lo paséis muy bien Albondigas con tomate y nos ketchup en el próximo vídeo I love you Sí, 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 literal, Miguel Que yo no sé en qué hora ves una cámara Y en vez de coger y cantarle así Yo soy Sakira, me encanta Vengo a tu casamiento Tú, haces Bueno, pues estoy de esto Tú me tomas en serio Porque yo no me lo tomaría en serio Qué buena, ¿no? Gracias por la sub, ya van tres meses Se prendió la W No Gesto de te quiero, tono de piel claro, medio fuego ¿Qué acaba de decir el bot? ¿Qué acaba de decir el bot? Gesto de te quiero, medio piel, claro What the fuck Por favor, quiero sentir la adrenalina Usar por aquí Me voy a matar Me mato, aquí, aquí caigo Ay, 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 ay Que adrenalina Que estaban picando con el pico de marshmallow Hay el Que disfraz os gustaría ver por el canal Para que me deis ideas de lo que me gustaría A mí saber de lo que os gustaría que yo No sé hablar De lo que me De lo que me De lo que os gustaría que yo me disfrazase Joder Y así es como se liga Hola señor, me concede este baile Claro que sí Esta O esta La de la esquina Esta Tu mano izquierda Te imaginas O sea, te lo estaba leyendo Y estaba diciendo tú Pero esta letra De dónde la han sacado La escritora Yo que sé Por lo menos Yo que sé No sé Alguien muy inteligente Vale, vosotros estáis tranquilos Por Twitch Y de repente Bueno, pues entráis aquí A vuestras streamers de confianza Y de repente Entráis y os encontráis esto ¿Qué hacéis? Yo me iría, eh Enchantix Ix Poder al máximo Enchantix No puedo cantar ¿Hay gente? Sí Como gane con el potero De Enchantix Enchantix Oooo Dolce Estoy Y de repente Y de repente ¿No hay camión? No ¿Sí que hay? Tú estás cegato, ¿eh? Pero tú estás cegato perdido Mariquito No, 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 que te va a desaparecer Que no veo camión, Laurita Mira, mira cómo me desaparece Mira, mira cómo me desaparece Mira, uh, me desaparece Que no le veo, espera, no, no cabe Yo tampoco lo veo Yo tampoco lo veo Ya te lo he dicho yo Tiene un bug terrible Sube, sube ¡Uy, qué susto le me ha dado un cabrón, un coño, un puto! ¡Uy, qué susto! Que me ha dado un perico de la silla Madre mía Vaya canada, perdón ¿Biterlo? ¿Cómo te has ido ahí arriba? Yo, todavía no he aterrizado Ah, que no has aterrizado No, no, no Tiene que caer todo dentro Exactamente Mira, un globito El globito pequeñito No, 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 no ¿Eres vampira? No, es la... Estamos rodeados Ah, no Es una valla de cuidado, tío Esa, esa Que chuetas Voy a intentar tirarme a bomba Pero tú tienes vendas Por si acaso Yo meto al su tobillo Hacerme un vendaje Sí Tienes Tengo minis, mira Eso me alivia el dolor, ¿no? Sí Vale, voy a intentarlo, ¿eh? Ay, tía Que me he dado con el bordillo Me he matao Sí, la verdad es que sí El Fabio no tiene muy buen color Yo no sé cuánto tiempo Lleva cerrada esta piscina En verdad Llega el verano Y las manos en el ano Llega el verano Y las manos en el ano Muerto Muerto uno Oh, mancha Muerto uno No, 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 no Bien 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 Muerto ¿Me podéis hacer un clip de eso? Muerto 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 Mira allí Mira allí Muerto Si lo conocéis Muerto Muerto Bien Pero siento que no No va bien el juego Muerto uno Muerto 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 ¡CANDENALINA!